La finalidad de evitar que más jóvenes se queden sin escuelas del nivel medio superior, el Ayuntamiento de Benito Juárez va a donar un predio para la construcción de una preparatoria, pues al momento se han quedado sin poder entrar unos 800 alumnos. En entrevista de la Concejal de Educación y Cultura, Paula Moreno, manifestó que un buen número de personas se quedaron sin preparatoria y esta vendría a reforzar precisamente dichos espacios. Lo que hemos hecho es, se vinculó a través de la Secretaría de Educación Estatal con el subsecretario Gorosica. El día de hoy tenemos una reunión junto con el encargado de infraestructura de la parte educativa para que la posibilidad de que el municipio les done un predio y a su vez ellos puedan contemplar dentro de su presupuesto la construcción de una prepa para el próximo año. Creo que sería con Alep, si no me equivoco. En los próximos días se va a reunir un comité para determinar un terreno para la escuela del nivel medio superior que vendrá a mejorar la calidad de vida de los estudiantes que buscan seguir estudiando. Pero sí te puedo decir que fueron aproximadamente, no sé, como unos 800 alumnos. Nos han estado llegando muchas solicitudes a través de redes sociales. Vienen padres de familia aquí a la regiduría preguntando para poder asesorarse. Aprovecho también para comentar que la Secretaría de Educación, a través de la Coordinadora Media Superior, Erika, está recibiendo a todos los padres de familia. que sus hijos no quedaron dentro de las listas de ninguna escuela porque se les están dando pláticas vocacionales y se les está orientando ya sea que a partir, después del 5 de agosto se abre sistema para los reacomodos en las preparatorias, se van a aperturar algunos lugares y los que no llegaran a entrar, lo que se les está dando la opción es de la prepa en línea o una prepa semi-escolarizada. ¡Gracias!